Buen día para todos Fíjense que Ando haciendo trabajos en mi casa Y entre ellos Pues me aventé este que ven aquí a mis espaldas Instale ese piso Pues puse de adorno Como una especie de De piedrita o algo así Aún falta agregarle un barnizito Se lo vamos a poner al ratillo Vamos a aprovechar Para subirles un video que Que también me aventé en la mañana De un paseo que Fui a Club Santiago que estaba por En Manzanillo Es este Dicen ahí la boquita La playa Pues la verdad no saqué tantas fotos Pero aquí lo importante del video es la edición Me puse de creativo en la mañana Hice varios cortes con varios tipos de letras Este colores Este le metí Inserté audio A ver que tal nos quedó, también le voy a meter algo de edición A este, ya tratando Pues de mejorarle un poco Para que se vayan viendo Más a menos mis videos Este, también me puse a hacer un proyectito Aquí en la casa Con el material que me sobró De la tapa del No tapa, ¿cómo se llama? La cubierta de la mesa Este, me sobró un poco de esa madera Y la aproveché para tapar aquí Un compresor que tengo desde hace muchos años Y da un mal aspecto Entonces, también mandé a hacer unas repisas Pero falta ponerles el hilito que van así en el hilito A las tablas, ahí la tengo Mañana me entregan eso Por ahí en el video les comenté también lo mismo Y pues Básicamente Eso es lo que Pues para que vean también de los proyectos que me hayan aquí en la casa Entre editar De hacer los Los trabajos Y Entonces Básicamente Eso sería todo También les voy a agregar un pequeño clip Que hice de una pizzería Se llama Todos Santos Todos Santos Pizzería Está en la glorieta que está en las fuentes Bueno, hay muchas glorietas Pero la más grande Digamos la principal Este Ahí pues fuimos a cenar Pues no me va a dar nada espectacular La verdad es una pizzería como toda Nada más Es la práctica Pues empezar a animarme A grabarme en público A mi familia Pues obviamente Ahí van a ver en el video Todos chiveados Entonces pues es lo que está un poco cómico Pero Este En sí en sí Pues estamos empezando A perder el miedito Y la pena Más que miedo Es pena Entonces también ahí les voy a agregar Ese pequeño clip De esa pizzería Todo en uno En ese mismo video ¡Gracias! 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 Si están interesados ¡Gracias! 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 Para ajustarlo con lo que viene siendo la pared esto va a dar la altura son 70 centímetros lo que mide mas o menos la compresora lo deje sobradito le des ocultarla y hacer una conexión de corriente que no se vea para no estale abriendo y afuera por la parte de la calle poner una conexión de aire como para echar el aire a las llantas o supletear algún articulo a veces pues también me quedan trabajitos de electrónica o a mi hijo y ya pues limpiar algún sbox o un pcp o simplemente sus aparatos de uno sofletearles quitarles a las computadoras la pelusa y la tierra que se va juntando, entonces pues ahora seguimos con esto, pues miren en eso se convirtió la compresora, esta tabla es la misma que me sudo ir al taller de mi mesita de trabajo, pero quise aprovechar aquí en esto, como ven, ya no da tan mal aspecto como les digo, la idea es que ya con este switch que esta aquí arriba, quede agregarle una pastilla más y queda que necesite aire, ahí dentro empotrada que no haga mucho ruido y aquí por la parte de afuera, ponerle una toma de aire y ya queda ya, chido para echarle aire a la llanta a los carritos, sale, ahora aquí estamos grabando este proceso, vamos a agarrar un corte, voy a agarrar una linea de ladrillos y hasta abajo y luego la siguiente linea, si ustedes ven ya, en lo que vienen siendo las puntas, se ve un poco más oscuro, esto de aquí se vea muy opaco, entonces la idea es darle un brillo, darle luz a esto, miren, como se va viendo más bonito cuando le pongo, miren, entonces ahí, de eso se trata, vale, entonces ya cuando lleve toda esta pared le voy a tomar más, más brillo, miren, ya nos picamos de barra, estamos en este muro, ya vamos a más de la mitad, ya nomás nos falta esta pequeña parte, se me acaba de terminar el barniz, y falta darle otra segunda mano a este otro muro, ya estamos terminando la primera en esta, esta ya tiene la primera, y ya, terminamos la segunda, que es lo que sugiere el producto, lo terminamos, y listo, ya, ya con esto terminamos, ya este muro ya es su último jalón, y colorín colorado, ya, ya nos la aventamos, las dos manos de este edición, este es el último pedacito que queda, voy acabando este barnizito, repasando algunos puntos, pero ya, ya no la echamos, este producto es un, tiene solventes muy fuertes, les recomiendo que si lo van a hacer, sean lugares abiertos, aquí tenemos el ventilador, las puertas, las ventanas abiertas, y pues tampoco hay presencia de niños, tengo una nieta nada más, de 5 años, pero pues no, afortunadamente no está ahorita, entonces ya, aprovechamos este día que nos tuvo, para que no, no se vaya a hacer daño a sus pulmones, ¿sale? por hoy es todo, pues ya por fin terminamos, el proyectillo de la barnizada de la pared, ahorita les voy a tomar una foto de frente, para que vean como quedó, pues miren, así, así quedó finalmente, lamentablemente no les saqué video, para que vieran como estaba antes, y el después, a lo mejor es muy poco lo que notan, pero si miren, ahí brilla, voy a moverme para que vean el reflejo de la luz de atrás, ahí está, pues todas las cosas cuestan, tiene uno, miren, el reflejo del foco del celular, pero son recompensas, al final, pues uno queda contento, haciéndolo uno mismo, o sea, pues ya si de plano no le sale, pues si contraten a un especialista, pero la verdad, todo esto no es nada del otro mundo, cualquiera puede, ahí dice que se ve que se pasa la pintura, pues mañana van a pintar el techo, uno de mis hijos, va a quedar más bonito todo eso, ando pensando, a ver si hacer un muro falso, por si se fijan, esa parte trae una viga, que ya viene en la construcción de la casa, estas casas, pues ya te las venden así a huevo, y ahí venía esa viga, entonces, no sé si hacer un techo falso, y poner unos plafoncitos, unos focos, a ver si se me ocurre más adelante. Pues así fue un domingo para mí, trabajando desde la mañana, haciendo cosas, hoy no fue un domingo de descanso, pero no importa, todo, todo por el bien de la casa, y pues vale la pena, no me gasté más dinero que debía, cuando salí uno a pasear, pues se me hace uno, lo poco que gana mi taller, entonces, pues, muchas gracias por haber visto este video, recuerden dejar sus likes, compartir, y también sus comentarios serán vistos, gracias. ¡Gracias!